Hola, bueno, ya retiramos la TECOM, esta es, aquí se encuentra el chip, y pues tenemos varias formas de retirarlo, una es con la pistola de aire caliente, pero pues yo no cuento con ella, entonces vamos a utilizar el sistema de cortar las patas, como hacer para cortar las patas, vamos a colocar el bisturí, un cúter, y vamos a ir cortando una por una desde donde comienza la patica, ahí es donde hay que ejecutar el corte, para que la patica quede soldada, simplemente retiramos la parte negra, y ya cuando no tengamos esto con el cautín caliente, ya sigamos quitando fácilmente las patas, entonces procedemos a cortar con mucho cuidado, así, las paticas, para poder retirar el cuerpo del chip, vemos que suena, es una forma muy sencilla, para retirar el chip, bueno, ya cortamos todas, ahora procedemos a retirar el chip, vemos que sale fácilmente, no hay problema para retirar, quitamos el chip, que es un AS15G, y vemos que quedan las paticas, pues hay soldadas, lo que vamos a hacer ahora, pues es untarle crema para soldar, y con el cautín caliente, vamos a retirar, entonces fácilmente las paticas, entonces, con un pincelito, le untamos, así por todo, donde están soldadas, y pues comenzamos pues a retirarlas, muy fácilmente, van saliendo ellas, como pueden ver, si ven, es sencillo el procedimiento, podemos ver, no, no hay problema de que se nos levanten las pistas, que es el peligro, cuando utilizamos, por ejemplo, porque hay otra forma que es, metiendo un alambre por debajo de las patas, pero ese tiene el inconveniente, que es el inconveniente, que nos puede levantar las pistas, así pues, sacamos las paticas hacia adentro, de la parte de adentro, así las vamos desprendiendo de la punta, digamos, quitándolas, muy fácilmente, debemos, si estar seguros, cuando hayamos quitado todas las paticas, que no queden los cortos, en ninguna de ellas, o sea, apenas terminemos el proceso, tenemos que afectar la limpieza, y con el microscopio, con una lupa, o con lo que se nos pueda facilitar, revisar que no haya cortos en las pistas, podemos ver que ya están bien, hay que hacerlo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, cuando esté bien, listos los puntos, las pistas, procedemos entonces vamos a colocar el chip, antes de retirarlo, desde luego debemos saber cuál es el, el, el pin número 1, ¿no?, que es este, ahí hay, aquí hay una, una bolita, un puntico que nos indica que es el pin número 1, y ahí, teniendo en cuenta ese número de pin, vamos a colocar el chip, aquí lo tenemos, entonces, ya vamos a proceder, bueno, entonces vamos a proceder a colocar, el chip, sabemos que este es el, puntico que nos indica, cuál es la pata 1, y aquí lo tenemos, entonces, de, de esa misma, forma vamos a colocar, el chipsito, en ese mismo orden, con el puntico hacia allá, y lo ubicamos, de forma que nos quede, con mucho cuidado, así, cuando ya ubiquemos bien las paticas, entonces procedemos a calentar, y a soldar, y a soldar, debemos, estar seguros, desde el primer momento, y ahí ya podemos comenzar a trabajar, al soldar, al soldar la primera pata, hacemos el ajuste de la posición, hacia el otro lado, del otro lado, para asegurarnos de que todas queden, en su puesto que debe ser, ahí, y soldamos la del otro lado, ya estando colocada esta, podemos soldar las demás, ¿cierto? pero si nos equivocamos, si nos queda corrida una, nos quedan corridas, todas las demás, ok, entonces, tenemos que retocarle, para que ellas queden bien, y perfectamente soldadas, a su pista correspondiente, un toquecito basta, para que ella, dando el cautín a buena temperatura, van a quedar, pues ellas bien soldadas, así, pues el cautín, debe tener su temperatura, adecuada, ni muy caliente, ni muy frío, usted puede ver, en el momento de hacer el toque, como la soldadura, se adhiere, a la pata, después de haber hecho, este procedimiento, pues, con un cepillo, con un cepillito de dientes, y tíner, procedemos a limpiar, el chip, y revisamos, cada uno de los puntos, que haya quedado, pues bien, vamos a poner más luz aquí, y vamos a revisar, que todos los puntos estén, perfectamente soldados, y sin puentes, en ninguna de las patas, perfecto, entonces vamos a proceder, aquí está el integrado viejito, vamos a proceder, entonces a, conectar, la TECON, y hacer la prueba de imagen, 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 y hacer la prueba de imagen,